Y así se inició el primer día de la campaña de vacunación antirrábica canina y felina en el municipio de Nueva Concepción. El inspector de la unidad ambiental llegó hasta Colonia Las Brisas. Este día como unidad de salud estamos iniciando la campaña de vacunación de perritos y gatos en el municipio de Nueva Concepción, lo que es la zona urbana y zonas rurales. Desde que la mañana comienza pues llevamos alrededor de unos 35 animales vacunados y esperamos vacunar acá en el puesto de la Colonia Las Brisas pues unos 175 a 200 animales. Como por decirlo, el día de mañana viernes 18 estaremos ubicados contiguo a la unidad de salud. El día lunes pues igual estaremos en la calle Francisco Parrilla, final calle Sinley y así sucesivamente. Atendiendo el llamado del personal de salud, Miguel Gálvez fue una de las personas que desde muy temprano llegó hasta el punto establecido para vacunar a su mascota, a quien le dio hogar hace tan solo un mes. Tormenta, es una pastora alemán pura. ¿Cuánto tiempo tiene usted de tenerla? Pues me la dieron, tengo dos meses, ella tiene dos meses, me la dieron de un mes. Tengo un mes con tenerla, claro que sí, es muy importante. Imagina que así como ahorita ya digamos que mordiera a alguien, ya no necesita ir a ponerse las inyecciones acá en el ombligo o la rabia. Osa fue otra de las perritas que recibió una de las dosis. Su encargada comentó que desde hace tres años que la tienen, le aplican la vacuna ya que conocen su importancia. Bueno, el novio de mi hija nos llevó a la casa, chiquitita, tiene como tres años. ¿Y todos los años cumpleaños los traen la vacuna? Sí, siempre los traemos vacunados, para prevenirnos de la rabia y que muerdan a alguien, ¿verdad? Y de muchas cosas, pues. Sí, les hacemos una invitación para que los traigan, para que estén prevenidos de una rabia, ¿verdad? Y contra la familia. Recuerde que el personal de salud seguirá llegando a toda la zona urbana y a las comunidades del municipio para garantizar la protección de sus mascotas contra la rabia. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.